Difícil es vivir sin verte Me está acabando la tristeza día con día Te acostumbré a vivir con tu alegría Te convertiste en la dueña de mi vida Hoy que no estás, todo me hace falta Si tú supieras cuánto sufro y es por ti Yo sin ti soy como hojas que rastra el viento Caminaste sin destino, te necesito otra vez aquí Si no vuelves terminaré en la calle Me estoy embriagando por culpa de tu engaño Soy un borracho, de mí se ríe la gente Ellos no saben que por ti estoy tomando Cada día veo más difícil tu regreso Y cada día necesito más alcohol Estoy convertido en adicto de este vicio La culpa es tuya por burlarte de mi amor Y que me sirvan las botellas de tequila o de mezcal compadre Si no vuelves terminaré en la calle Me estoy embriagando por culpa de tu engaño Soy un borracho, de mí se ríe la gente Ellos no saben que por ti estoy tomando Cada día veo más difícil tu regreso Y cada día necesito más alcohol Estoy convertido en adicto de este vicio La culpa es tuya por burlarte de mi amor